Hola, soy Julieta Fierro y les voy a platicar sobre el exoplaneta más cercano. ¿Qué es un exoplaneta? Es un planeta que gira en torno de una estrella diferente al Sol. ¿Y cómo se descubre? Pues vamos a suponer que va una estrella solitaria por el universo, pues va bien derechita. Pero si tiene un mundo, en lugar de ir derechita, lo perturba el mundo. Es decir, si vemos la órbita de una estrella que en lugar de ser recta está ligeramente ondulada, es que algo lo está atrayendo y eso puede ser un planeta. El exoplaneta más cercano a la Tierra está alrededor de nuestra estrella más cercana, de próxima Centauri. Está a más de cuatro años luz de distancia y es un mundo que parece indicar que es de roca y se parece a la Tierra. Pero está mucho más frío, está como en menos 64 grados. Pero bueno, hay mundos muy interesantes aquí cerquita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!